Larga cola Descríbeme otra vez Dije piel rojiza y larga cola Bájese de mi auto, por favor, y suba a la acera ¿Qué año es? Es nuevo, del año No ¿Qué año es este? Recuerda, estamos en el 95 95 O tal vez la dejaste en tu otro traje de Tarzan, ¿cierto? 26 años ¿Eres de por aquí? Lo era Pero he estado en Jumanji Indonesia Estaba en el cuerpo de paz ¿Bentley? Carl Bentley Este hombre es pariente suyo Sí, señor Es nuestro tío ¿Siempre viste así? Pues sí Es un vegetariano ¿Está bien del coco? Ah, sufrió una lesión en la cabeza, ¿entiende? Él ha sufrido mucho, ha pasado por muchas cosas No se vayan Espere ¿A dónde va? ¡Vuelva! Oye un momento, ¿a dónde vas? A buscar a mis padres Se renta Quiebra ¡La guarda! No se vayan Mi papá fabricaba zapatos aquí. Eran los mejores zapatos de Nueva Inglaterra. Disculpe. Quieta, Isabel. ¿Usted sabe qué le pasó a esta fábrica? ¿Cerró? Como todo en esta ciudad. ¿Hace frío aquí? ¿Quieres un café? ¿Por qué iban a cerrar zapatos, Parrish? Cuando su hijo escapó, Sam gastó todo lo que tenía tratando de hallarlo. Su tiempo, su dinero, todo. Al poco tiempo dejó de venir a trabajar. Nada le importaba. Creo que nadie amó a su hijo más que Sam. Toma. Te congelarás aquí. Gracias. ¿Los Parrish aún están aquí? Los veo a veces. ¿Sí? Están en la calle Adams. Samuel Allen, Carola. Mis padres también murieron. Estaban en el Medio Oriente negociando la paz. Papá era publicista. ¿Los extrañas mucho? Ajá. También yo. Allá va de nuevo. Gracias por ver el video.